Buenos días, mis estimados amigos. Les saluda Howard Melgar en un nuevo día. Se llegó el último día del año. Eso es que no tiene fin, ¿verdad? El año 2020 llegó a su fin. Y de aquí para adelante, muchas cosas seguramente estarán por venir. Esa es la intención y la mentalidad con que debemos recibir este año nuevo. Hoy es 31 de diciembre, año 2020. Ya mañana primero de enero, un nuevo sinfín de oportunidades se van a presentar en este nuevo año 2021, al cual le auguro muchos y muchos éxitos a cada uno de todos ustedes. Así que empezamos de esa manera el video. Y también vamos a empezar con una frase antes de entrar de lleno con buenas noticias que les traigo para aquellos que quieren saber cómo va lo del estímulo económico, quieren saber de lo de las estampillas, las ayudas que están dando. Vamos a estar hablando de todo eso. A mí me encanta cuando les traigo buenas noticias, noticias que les puedan servir a todos ustedes, del cual puedan sacar algún beneficio. Vamos a estar abordando eso el día de hoy. Pero antes, como les digo, vamos a poner la frase en la pantalla. ¿Cuál es la frase del día de hoy? Dice lo siguiente. Si tuviese que escoger un lugar, escogería tu sonrisa. Bien, la sonrisa, amigos, es algo que nos nutre, que nos llena de mucha alegría, de mucha felicidad, nos llena la vida, nos hace sentir mejor. Es decir, hay veces que los días no van como tal vez lo estamos esperando, pero la sonrisa de un ser querido no tiene precio. Es más, cuando usted ayuda a otra persona, eso, el verle una sonrisa a alguien de aquella gratitud, el poderle ver a gente que hasta se le salen las lágrimas de la alegría, es algo que no tiene precio, es un tesoro que está al alcance de todos nosotros, porque todos, de alguna manera, podemos ayudar a los demás. Simplemente es de que nos toquemos el corazón. Así que eso es lo que les quería decir. Es el mensaje del día de hoy. Esperemos que les haya gustado. A mí me encantó y por eso lo compartí acá con todos ustedes. Bueno, vamos a empezar siempre con las cosas positivas, las cosas positivas que ahora con este nuevo paquete de los 900 billones de dólares, de los cuales compartimos también el día de ayer, que ya los 600 dólares están siendo depositados, están siendo enviados vía cheque. Las tarjetas prepago también ya se van a empezar a enviar también a partir de la próxima semana. Esté pendiente si usted lo recibió de esta manera en el buzón. La próxima semana chequeé su buzón día a día, por si en dado caso lo recibe. Pero este nuevo paquete de los 900 billones no es eso lo único que incluye. También incluye beneficios en comida. Para muchas personas hay beneficios de aquellos que están recibiendo algún tipo de asistencia de comida. Van a ser millones, millones de americanos que van a poder ver beneficios en esto, ya que muchos están teniendo problemas para poder llevar la comida a su mesa, a la mesa de su hogar. Pero van a haber soluciones, en especial las comunidades afroamericanas y nuestra comunidad latina son las que se han visto más afectadas. Pero hay una ayuda para todos, amigos, y es lo que vamos a compartir nada más para empezar y después vamos a entrar en otros temas también. Les recomiendo, se queda al final, porque el video de hoy trae mucha, mucha información el día de hoy. Mucha controversia también, de todo un poco. Buenas noticias, controversia, polémica, todo. De todo hay para todos los gustos en este programa. Entonces, son 13 billones de dólares de los 900 billones del bill que se pasó, que firmó ya también el presidente Donald Trump, son para ayuda en asistencia de comida, que también se le llama a este programa como el SNAP, que ya muchos de ustedes han oído de él. A partir del primero de enero, la ayuda se va a incrementar en un 15% mensual para todos los beneficiarios de este programa. Y, o sea, va a ser desde el primero de enero y va a cubrir hasta completar el mes de junio en el año 2021. Bien, entonces, para aplicar, pueden buscar el teléfono de SNAP según el estado en el que usted se encuentre, pero también existe la opción en muchos estados que si usted marca el número 211, o sea, el número 2-1-1, usted puede llamar ahí para poder aplicar a dicha ayuda. Bajo la nueva normativa, una persona pudiera obtener hasta 234 dólares al mes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que una familia de cuatro integrantes puede obtener hasta 782 dólares desde el mes de enero hasta el mes de junio, año 2021. O sea, ya mañana ya pueden empezar a hacer uso de este programa. Pero muchos me van a decir, ¿qué pasa, Jaguar, si tengo niños en la casa? Si tienen niños ustedes, también recordemos que para cuando salió el CARE-SA, cuando salió la ayuda de salud, hubo un programa que se llama el EBT, que también lo estuve hablando meses atrás por acá, que fue creado a raíz de esta crisis. Entonces, para todas aquellas familias cuyos hijos tal vez recibían alimentación gratuita en las escuelas, pero como las clases fueron suspendidas, entonces se les dio esta ayuda de este programa EBT. Ahora, sobre esta cantidad de los 211 de la ayuda del SNAP que están recibiendo por persona, o las 782 en una familia de cuatro, además de eso, pudieran recibir por el programa EBT 114 dólares adicionales por niño cada mes. O sea, que ya estaría rondeando, si tienen dos niños, por ejemplo, andarían rondeando más o menos los mil dólares al mes si hacen uso de estos programas. Así que ahí les dejo esa información muy importante. Por cierto, si les gusta esta información, bueno, me pueden pagar como me gusta, claro, pero también díganmelo porque estaríamos trayendo algún otro video que entremos más en detalle con esta información también, si así les parece, dependiendo de la cantidad de personas que lo necesiten, o vean unos comentarios que les gustaría que abordara más este tema en profundidad, lo vamos a hacer. Así que eso se los dejo por ahí. Pero ahora, movamos todo este tema porque vamos a empezar a hablar también de los dos mil dólares del cheque de estímulo, que aún la batalla no está, bueno, la guerra no está perdida. Las batallas pueden quedarse, pierda una, dos, pero la guerra aún no. Y es que el día de ayer estuvieron muy en activo en el Senado. En el Senado porque Bernie Sanders, quien le gusta tomar la batuta y es pro en este tipo de ayudas sociales, él tuvo una pregunta puntual por la razón de que no querían pasar la ayuda, no querían someterlo a votación. Y él preguntó en el piso del Senado el día de ayer lo siguiente. Dijo, ¿cuál es el problema en dejar que votemos por el aumento de los seiscientos a los dos mil dólares en el cheque de estímulo? Fue la pregunta que con insistencia estuvo haciendo Bernie Sanders el día de ayer. Él increpó al republicano, al senador republicano por el estado de Texas, John Corning, por haberse negado a dejar votar por el incremento de los cheques personales, por esos dos mil dólares. Esa ha sido la pregunta que les ha estado haciendo Bernie Sanders de por qué no permiten votar por dicho aumento. Tan simple como eso es lo que les está diciendo. Déjenos votar y que cada quien ya en la votación, dependiendo de la cantidad de votos que salgan, ahí estará el resultado, ya sea a favor o en contra. Pero lo lógico es que permitan votar. Completamente de acuerdo con el señor Sanders. Entonces, ¿por qué se ha dado esto? Para aquellos que no han estado pendientes de los últimos videos, yo he estado comentando de que Mitch McConnell sí ha considerado que se dé el aumento a los dos mil dólares, de los seiscientos a los dos mil dólares, pero siempre y cuando en un bill que también incluye otras dos condicionantes, en la cual el presidente está exigiendo también que se elimine la protección legal a las empresas de tecnología, como también una segunda condición es formar una comisión para investigar el supuesto fraude electoral que denuncian sin pruebas. Bueno, no que no se han puesto las pruebas sobre la mesa, pero andan ahí rumores y todo eso. Entonces él está, el presidente Trump, exigiendo esas dos cosas. Claro, él no dijo que quería que lo pusieran en un solo bill, al menos no lo ha dicho él expresamente, pero Mitch McConnell aprovechó esto para poner el bill de los dos mil dólares, o sea, incluir los dos mil dólares en ese bill junto con esas otras dos cosas. Como quien dicen, o votamos por las tres cosas y lo pasamos todo o no hay nada, pero solo por el cheque de dos mil dólares no vamos a estar votando. Es lo que dijo Mitch McConnell. Entonces, por eso, por eso le dijo Bernie Sanders, ¿cuál es su problema en que se vote la propuesta en el Senado? Si usted no está de acuerdo, solo vote no. Pero permita que se vote aquí porque eso es lo que se llama democracia, dijo Sanders, y vaya que tiene razón. Pero el senador republicano Corning respondió que él no lo quería hacer porque iba en contra de lo que quería, porque él fue el que objetó cuando dijeron que se sometiera a votación. Él dijo que no, que no quería hacerlo porque iba en contra de lo que él cree, dijo Corning, a lo que Sanders indicó, pero es que eso no es una suficiente razón, le dijo, para que no entremos a votación por esto, por el bill separado de los dos mil dólares sin incluir esas dos condicionantes. Entonces, es más, Bernie Sanders después estuvo leyendo unas cartas que él tiene de personas que están pidiendo ayuda económica debido a la pandemia del coronavirus. O sea, él presentó ahí las cartas, se las mostró y todo. Entonces dijo, pero Corning, el republicano Condor, le dijo, Corning le dijo, ¿por qué tenemos que mandar dinero a quienes no han perdido nada? Este es el razonamiento de él. ¿Por qué tenemos que mandar dinero a quienes no han perdido nada? Ya hemos ayudado con créditos a los pequeños negocios que lo necesitan. Hemos ayudado con asistencia a quienes han perdido sus trabajos y todo eso se ha hecho gracias al liderazgo del presidente Trump, enfatizó Corning, añadiendo que la ley de rescate financiero firmada por el mandatario la semana pasada es suficiente, es lo que él estuvo diciendo. Entonces, continuó diciendo él, si hay estadounidenses sufriendo, pero ¿por qué ayudar con tanto dinero a otros que permanecen con empleos fijos y ganando buenos salarios? Nos tenemos que enfocar en las personas que más lo necesitan, pero no de una forma impuesta. Por eso me opongo a la medida, indicó. Y después vino Mitch McConnell y quiso respaldar ese comentario de Corning diciendo, hay familias que no han perdido sus trabajos por la pandemia y que siguen en la comunidad de sus casas generando buenos ingresos. Ellos no necesitan un aumento de dos mil dólares en sus ayudas. ¿Es esto realmente un cheque para que sobrevivan? Preguntó McConnell a todos los senadores. Entonces, el líder republicano también indicó que la idea de incrementar la ayuda individual es errónea, ya que beneficiaría a muchas personas en el país que no lo necesitan. Ok, digo yo, ¿por qué no entonces pasan un simple bill que sea de dos mil dólares para aquellas personas que son de más bajos recursos o aquellos que están desempleados? Tan sencillo como eso. Yo no sé por qué se complican. Porque quieren dar ayuda, una ayuda tan grande, un cheque de estímulo a personas como ellos bien dicen. Yo entiendo el punto de ellos, que son personas que están ganando bien, que no han perdido sus empleos y eso es aceptable. Entonces, ¿por qué no se ponen a trabajar en un bill que sea de dos mil dólares? Pero para aquellos que tal vez dependen de una pensión, para aquellos que están desempleados, para aquellas familias en las que tal vez una de las personas ha perdido su empleo y han quedado desbalanceadas en lo que a sus ingresos representan conforme a sus gastos. Son cosas que pueden hacer, son estadísticas que están ahí, pueden obtener los datos del Departamento de Empleo. Esas son las cosas que yo me pregunto y en las que no encuentro yo una congruencia en todo esto que están diciendo. Claro, cada uno de los partidos maneja sus propios intereses y eso no lo vamos a evitar. La política es política. Hay muchas cosas detrás de ello. Nosotros solamente vemos las cosas superficiales, pero no lo que está detrás. Entonces, bueno, esa es la información que teníamos para el día de hoy, pero sí me gustaría siempre escuchar sus comentarios, escríbanlo, aunque no les conteste a todos como les digo siempre, pero siempre estoy leyendo lo más que puedo y en base a las preguntas que ustedes van poniendo es que voy elaborando estos videos, recabando esta información para venir y presentárselas de la manera más clara posible para que sea de fácil entendimiento. Al menos esa es la intención. Bueno, amigos, no sé si habrá un segundo video el día de hoy. Si lo hay, bueno, estén pendientes y si no, desde ya les deseo a todos un próspero y feliz año nuevo. Recuerden mantenerse su casa con su núcleo familiar. No salgan. No vale la pena. Hay muchas personas que están sufriendo por esta pandemia. No quiera ver si usted en una situación como esta, algunos de ustedes sé que ya lo están, ya lo experimentaron, lo vivieron a través de un familiar o en carne propia, pero evitemos, si es posible, evitémoslo para que no siga esto esparciéndose y haciéndose cada vez más grande. Les ha saludado Howard Melgar desde acá. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Como les digo siempre, los quiero ver triunfando. Gracias.